Y la próxima semana un equipo de trabajo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas recorrerá la vía Santo Domingo-Tandapi, esto para planificar la ejecución de los estudios para la ampliación de este tramo de la vía. La ampliación de la vía Santo Domingo-Tandapi se la viene trabajando desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Así lo confirma el director provincial Mario Maldonado, quien nos da detalles de este proyecto. Ya la Supervisión de Estudios de la Zona 4 entregó los términos de referencia para la contratación de los estudios a cuatro carriles. El criterio de esta consultora, INECO Española, es de que los estudios que se van a contratar definan cuántos carriles deben ampliarse. El próximo jueves estaría recorriendo este tramo de la vía que pertenece a la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas para analizar algunos puntos relevantes de esta iniciativa de ampliación. Hay la alternativa de pasos laterales en Ayuriquín, Tandapi, pero eso justamente tiene que definirse en el estudio. Nos va a determinar cuál es la mejor opción, cuál es el mejor eje vial para plantear la ampliación. Se hicieron algunas observaciones al gobierno provincial de Pichincha y a la empresa Hidalgo-Hidalgo, encargada de dar mantenimiento al tramo de Santo Domingo-Tandapi, el mismo que se encontraría abandonado. Definitivamente la calzada está en pésimas condiciones, faltan tachas centrales, laterales, falta la pintura reflectiva longitudinal, central, amarilla, lateral, blanca en los dos sentidos, faltan chebrones en curva, faltan balizas de lineadores verticales. Hubo compromisos adquiridos debido al llamado de atención que se realizó desde la provincia. En tres meses eso tiene que implementarse lo que estamos conversando, ya no hay alternativa, ya no hay disculpa, Santo Domingo paga por ese peaje, tiene que reinvertirlo. Con este trabajo se busca fortalecer y mejorar esta vía tan trascendental para el desarrollo del país.